¡No! ¡Mí, Madrid, mi manera de comer! ¡Ven a preparar! ¡Caigo guardar sitio para vos! ¡Vamos a ir! ¡I want to! No hay que ir, no hay que ir. Es que hay que ir, pago, que pasa, que no hay que ir. No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. No sé, yo qué decir, pero por la cariño que hice después, hay tiempo que no comí de su mamá negro. Bueno, mamá, es aquí que me debes estar en la tarde, no sé qué botar en la noche más para el estero. Bueno, ¡ah!, me bajas como a médico, que siempre me encuentro malos a nadie, o sea el día de la pesta. A ver, eres mío, contadle a mis cosas que te pote, a ver si me botamos en Madrid. Imo botar unas risas cos nenos e nenos de segunda y primaria. A conta dos espontos. En que te di... No. Cada deporte preferido dunha naranja, o zumo de naranja. Que yo di una pesa a otra pesa. Qué pesada eres, de verdad. Él hacía un can que se llamaba Chiste, volvió al can y acabó su chiste. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Por qué no fue de ir a la colegio? Porque estás en la pierna, hombre! ¡Sí! ¿Qué le di una oveja a otra? ¡Mmm! Había una vez un perro llamado Pegamento, un día se cayó y se pegó. A ver Pepín, ¿cómo venciste a Goliat y a David con una motonopla? Profe, no Pepín, con una onda. Él le dice una pesa a otra, uy eres un copesa. ¿Qué le dice un chincha a otro chinche? Te amo sinceramente. ¿Cómo se insulta una oveja a otra? Menso. ¿Cómo se llama el hijo de Xinjiang? Xinjiang. ¿Por qué hay gente que es francesa? Porque come tortillas francesas. ¿Cómo se llama el hijo de un fosillo? Un fosillo. ¿Qué le dice un peido de tor... torpedo? Primer acto, puerco. Segundo acto, astronauta. ¿Cómo se llama la obra? ¡Astro puerco! Un pollo policía le dice otro pollo policía. Necesitamos apoyo. ¡Profesor, ¿qué significa slop en inglés? Es feo. Oye, profe, que yo no soy feo, que soy bonito. ¿Verdad? ¡Felicidades! ¡Felicidades!